No, están pasando muchísimas cosas en esa laringe. ¿Qué tenés en la laringe? ¿Qué te pasa en la laringe? ¡Boludo, es un mundo! Es un mundo lo que está pasando ahí. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy traemos un video muy especial porque lo traemos nuevamente a Shaman. Pero esta vez, obviamente en una canción también muy especial porque se sucedió esto en Twitch. Me recomendaron justo un video que estaba en la lista que tenemos de reacciones a Shaman. Un video que la verdad me dejó loco. Me dejó loco porque no puedo creer la capacidad que tiene esta persona vocal. O sea, es impresionante. Sin mucho más, le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede parecer raro por copyright o algo así. Vamos a ver cómo se sortea eso. Así que igual no se olviden que acá abajo les voy a dejar el link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones. Porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Por favor. Esperá, lo voy a poner desde un principio para que van a aparecer en YouTube. Escuchá. Esos flips. Y lo ligero que hay que estar también. Porque esos cambios son tan tan rápidos en la laringe. Sol sostenido 4. Estamos ahí al borde. El Sol sostenido 4 para un tenor, que yo supongo que él es tenor. Es recontra remir agudo. ¿Sí? Y estamos ya en la zona del pasaje. Que es donde está ese quiebre vocal. Para las personas que no saben. Que ya es la zona roja, digamos. Es como una zona peligrosa donde hay que trabajarlo mucho. ¿Sí? Para poder lograr esas notas de pecho con tanta potencia. Y agudas. No, no me lo esperé en ningún momento. No, para, para. Estoy, yo estoy re en una. Estoy muy en una. Necesito, esto lo vamos a poner acá. Lo vamos a hacer con la estética de YouTube para que no me agarre el copyship. No esperaba esto. En ningún momento esperé esto. En ningún momento. Genial. No. No. Maldito. Es demasiado agudo. Es muy agudo. No. Está tocando un do sostenido. Cinco. Ahí pasó. ¿Viste ese flip? ¿Y ahora? Compresión. La compresión genera eso. Ese sonido roto. Desconexión. Me encanta la mixtura. No, están pasando muchísimas cosas en esa laringe. ¿Qué tenés en la laringe? ¿Qué te pasa en la laringe? Boludo, es un mundo. Es un mundo lo que está pasando ahí. No. 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 La mixtura, ¿no? Es muy lo más. Por favor, el despliegue vocal que estoy teniendo. O sea, es un montón en serio. Aparte, a ver. Si vamos a hablar de por todos los lugares por los que pasó, es muchísimo. Pero lo que quiero decir es que tiene momentos de una limpieza vocal espectacular. Me imaginé un dueto con Diana Ancudinova. Silvi. Resi. Necesitamos. Necesitamos ese dúo. Ese feat. Re dan para esto los dos. Aparte, usa la respiración también como recurso de sonido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Creo que faltaba este video, como dice Klauma, faltaba este video para terminar de decir amamos a Shaman. Creo que... ¿Para dónde estoy? Creo que faltaba este video ya para definir que es increíble lo que hace con la voz. Porque siempre lo hemos escuchado en canciones y ya, ¿entendés? Y, perdón, pongo esta música, pero si no me agarro el copyright. Pero se pasó. O sea, el despliegue vocal que tuvo tan complejo Es como que, nada, puede hacer un montón de cosas Lo que se le cante con la voz Me dejó loco, chicos, así que Mucho más llaman en este canal Lo amamos, no puede ser lo que canta La verdad que, como dije antes, quedé loco Tiene una capacidad vocal Una versatilidad Para poder manejarse, que es Increíble, mis chiquis Gracias por haber llegado hasta este momento del video Como les digo siempre, que para mi es un montón, les mando un beso enorme Y nos estamos viendo en el próximo video Me dejan en las recomendaciones de acá, se suscriben al canal Le ponen me gusta y me dejan en las recomendaciones Qué video tienen en este canal De Shaman o de algún otro cantante ruso Gracias, nos vemos en el próximo video Gracias, nos vemos en el próximo video Gracias, nos vemos en el próximo video